Hola, hola, buenas tardes compañeros, gracias por estar una semana más acá con nosotros. Vengo de parte de Taller CompuAutos, nos ubicamos en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio, con los teléfonos 2244-7373-8382-1040. En esta semana, como todas las semanas, traemos un dato súper importante, aportando un poquito más de lo que hablaron mis compañeros unas semanas atrás, con el tema del ABS. Yo sé que muchas veces hemos, o ya bastantes veces hemos visto este procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos acá? Escaneamos, verificamos códigos, vemos, hablamos con el cliente a ver qué es la falla del carro, cómo se presenta, cuáles son las condiciones de manejo. Pues bueno, en este caso me tocó revisar un Tacoma, el cual se le encendía la luz de ABS, control de tracción, freno de estacionamiento, pero únicamente las luces, después de que pasaba un reductor de velocidad, esto no tan despacio, el cliente en este caso pasaba un poquito rápido y encendía las luces de ABS y todo lo demás que acabo de mencionar. Pues en este caso, nos pusimos a revisar, por acá vamos a ver el video, los códigos, como siempre lo reviso, ¿verdad? Vamos a ver el video, el cual nos va a dar una gran guía, una ayuda súper importante, por lo menos para darnos una idea de dónde puede estar el problema. Recordemos que el escáner nos va a tirar un código de falla, ¿verdad? Si es un problema eléctrico, pero no necesariamente tiene que ser la pieza como tal. Como podemos ver por acá, el código es el C0215, que dice sensor de velocidad, trasero, izquierdo, circuito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muy fácil llegar y escanear el código, o muchas veces algunos colegas o también los dueños de los clientes, ¿verdad? Tienen un lector de códigos que puede leer ABS perfectamente. Entonces, resulta que ellos colocan el escáner, leen el código, dicen, mira, sí, C0215, sensor de velocidad, trasero, izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan, lo cambian y resulta que el carro está exactamente igual. Pero, súper importante también saber, voy a retrocederme un poquitito, súper importante tomar en cuenta, saber interpretar el código. Vemos que aquí dice circuito, quiere decir que hay un problema eléctrico, ya sea en el sensor o sea en el arnés de las líneas, el cual no podemos obviar. Posteriormente a eso, vamos a verificar lo que son los datos, el análisis de datos en vivo, el cual, bueno, mi compañero me va a ayudar a hacer el dato. Dos cosas súper importantes. En este por acá, voy a detenerlo un poco. Ok, vamos a ver. En este por acá, en el ítem, este que tengo acá, vienen todas las señales. Como podemos ver aquí, en el sensor trasero-derecho, frontal-izquierdo, frontal-derecho, dice que hay, este, que no hay, perdón, que sí tiene señal y hay un número de ETC que me lo marca aquí. Pero el trasero-izquierdo, dice que no hay señal del sensor como tal. Eso es una condición que nosotros vemos, ¿verdad? Que sí hay un fallo en ese sensor, trasero-izquierdo, y por acá lo voy a marcar. Y vamos a proceder a darle vuelta a la llanta. Vemos que no nos marca nada. En lo que son los datos en vivo, no nos marca absolutamente nada, de ninguna velocidad. Y posteriormente vamos a darle vuelta a la llanta trasera-derecha. Y el cual sí nos va a marcar. Sí nos va a marcar la velocidad en la cual estamos girando la rueda, ¿verdad? En este caso, pues mi compañero lo está girando manualmente, pero sí emite la señal en el sensor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que revisar. Vamos a tener que revisar lo que es el arnés, todos los conectores. Y resulta que, no sé, por algún motivo, alguna razón, le pasaron los cables, el mazo de cables principal, que iba hacia atrás, hacia los sensores, lo pasaron por un lugar que no tenía que haberlo pasado y el cual lo que hizo fue ir cortando el cable, o sea, hacía una mala conexión. En ocasiones había señal, en ocasiones no, dependiendo cómo pasara el reductor de velocidad. Y ya, únicamente en ese caso, era cuando se encendía la luz. A veces apagaba el vehículo y se reseteaban los códigos porque ya emitía la señal otra vez. Entonces, vamos a ver por acá una imagen, el cual estamos viendo por acá. Y vamos a ver lo que es el cable dañado. En ese caso, ahí lo que hice fue, bueno, en ese caso lo que hice fue terminar de desempatar el cable, ¿verdad? Soldarlo, arreglarlo con otro pedacito de cable y pasar todo el cableado por otro lado para que no nos volviera a afectar, en este caso, lo que era el movimiento de la cabina, porque eso fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue empatarlo, agarrarlo desde la cabina. Entonces, cuando la cabina se desprendía, el housing, el cable lo que hacía era estirarse. Entonces, perdía la comunicación con el sensor trasero derecho. Entonces, agarramos lo que fue el cableado, lo reparamos, montamos y volvimos a probar. Por acá vamos a ver el siguiente video, donde ya hice lo que fue la reparación, ¿verdad? Del cable, el que emite la señal al sensor trasero de velocidad de la rueda, de ABS. Y mi compañero va a darle un giro a la llanta, igualmente con la mano. Es súper rápido, ¿verdad? Apenas uno pone la inición y empieza a girar las ruedas, ya la señal ya es emitida, digamos, hacia la computadora del ABS y el cual, el escáner, pues detecta la señal del sensor como tal. Entonces, como podemos verlo acá, ya hay señal, ya tenemos, ya pudimos solucionar el problema del que el cliente, el cual vino, ¿verdad? al taller para solucionar eso. Muchas veces pasa que el cliente llega al taller y nos dice, vieras que tengo un problema X en el vehículo, ¿verdad? Un sonido, por decir un ejemplo, por poner un ejemplo, tengo un sonido en el vehículo. Entonces, lo deja, sí, en la parte trasera o en la parte delantera, deja el carro en el taller. Resulta que es algo, aprobar el vehículo y el carro le puede sonar todo, menos lo del ruido que el cliente tal vez en ese momento percibe, porque están tan acostumbrados o nos acostumbramos tanto a nuestro carro, a la forma de andar o de sonar del vehículo, que, claro, muchas veces uno que otro cliente con la mínima cosa va al taller, pero hay otros que no, ¿verdad? Le dan mucha larga, mucha larga. Entonces, todos los ruidos que se le van generando al vehículo o todos los problemas, las luces y todo, que se van encendiendo al vehículo, lo ven tan normal que al final de cuentas, cuando uno se monta, uno dice, pero qué raro, le escuché otra cosa y el cliente me está diciendo, no sé, un ejemplo, que suenan los frenos de atrás y resulta que adelante se está, pero descomponiendo totalmente el carro, porque con costos anda la suspensión ahí por inercia. Entonces, siempre es súper importante hablar con el cliente, ver cómo es que se emite el fallo, las condiciones de manejo, si es en caliente, si es en frío, si es rápido, si es despacio, si es en calle mala. Muchas veces nos toca hablar de todo eso con el cliente o hasta a veces tenemos que ir a probar el vehículo con el cliente. Y en este caso, por ejemplo, ¿por qué pasaron el arnés por otra posición donde no es la original? No tengo la más mínima idea. Sí les puedo comentar que vi que le hicieron una adaptación o sacaron un cableado que era como para pegar una carreta, el conector principal de la carreta para las luces y me imagino que fue que tuvieron que desprender todo ese cableado y ya después lo pasaron por un lado que no era el indicado. Entonces, eso empezó a generar que el cable se cortara en este caso y después, posteriormente a eso, el vehículo empezó a generar esos códigos de falla, ¿verdad? Recordemos que cuando se encienden las luces del vehículo, llámese airbag, ABS, todas estas, bueno, en este caso, ABS y airbag, cuando están encendidas y hay códigos de falla, el sistema queda fuera de funcionamiento. O sea, el sistema, si vos tenés que frenar y que entre a funcionar el sistema ABS, no te va a funcionar porque hay un código de falla, hay un error en el sistema. Entonces, el módulo, en este caso, la computadora nunca va a entrar a trabajar. Pero son cosas que uno le va explicando al cliente cuando llegan acá al taller. Pues bueno, compañeros, esto sería lo de esta semana. Recordarles las promociones de la semana pasada. Seguimos con el 50% de la limpieza de inyectores, vehículos combustible, gasolina y el 15% de descuento en lo que es el cambio de aceite de transmisión de la caja automática. Entonces, para que llamen al 8382 1040 2244 7373. Con todo gusto le vamos a estar ayudando. Recuerde buscarnos en Facebook e Instagram como Taller Compu Autos. Darles like a la página. Y, pues bueno, con esto me despido, compañeros. Espero les haya servido. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.